Asbora la IAF del Ejército de Israel. Por primera vez, la inteligencia artificial fue un componente clave, y un multiplicador de poder en la lucha contra el enemigo, dijo un alto oficial del Cuerpo de Inteligencia de las FDI. En conflictos anteriores, la IAF se quedaba sin objetivos después de unas pocas semanas de combates, habiendo alcanzado todos los objetivos que conocía. La dirección de objetivos se creó para mitigar esta escasez mediante la creación preventiva de un banco de objetivos militares antes de cualquier conflicto. Los soldados de la unidad 8200, una unidad de élite del Cuerpo de Inteligencia, fueron pioneros en algoritmos y códigos que condujeron a varios programas nuevos llamados Alchemist, Ghost, Gospel y Depth of Wisdom, que fueron desarrollados y utilizados durante los combates. Al recopilar datos utilizando inteligencia de señales, SIGINT, inteligencia visual, VISINT, inteligencia humana, UMINT, inteligencia geográfica, GEOINT, y más, las FDI tienen montañas de datos sin procesar que deben analizarse para encontrar las piezas clave necesarias para llevar a cabo un ata. Gospel utilizó ya para generar recomendaciones para las tropas de la División de Investigación de Inteligencia Militar, que las utilizó para producir objetivos de calidad, y luego los pasó a la IAZ para que atacara. Por ejemplo el mapeo del Metro de Gaza se realizó mediante un proceso masivo de recopilación de inteligencia que contó con la ayuda de los desarrollos tecnológicos, y el uso de BIDATA para fusionar toda la inteligencia. La sinergia de tecnologías avanzadas con estrategias de inteligencia ha redefinido la guerra, permitiendo operaciones más eficientes y precisas. A principios de noviembre, las FDI dijeron que su División de Administración de Objetivos había identificado más de 12.000 objetivos en Gaza. En los últimos años, la División de Objetivos ha ayudado a las FDI a construir una base de datos de lo que, según las fuentes, eran entre 30.000 y 40.000 militantes sospechosos. En la breve declaración de la FDI sobre su División Objetivo, un alto funcionario dijo que la unidad produce ataques precisos contra la infraestructura asociada con jamás mientras inflige un gran daño al enemigo, y un daño mínimo a los no combatientes. El diario Idiotaronot informó que la unidad se asegura, en la medida de lo posible, de que no se producirán daños a los civiles no implicados. Sea esto cierto o no, lo que está claro es que está cambiando el arte de la guerra, y Skynet está cada vez más cerca. Suscríbete y da a me gusta.